Bienvenidos un día más a Crash Bandicoot Vamos a continuar Que al final, poco a poco, le vamos pillando el tranquillo La verdad es que de conforme empecé a como estoy, la verdad es que me lo tomo con mucha más calma Las cosas como son, la verdad Activision presenta Un gran éxito del pasado Un gran éxito del pasado, ya te digo, que locurote, bro Ahí me está flipando, eh Muchísimo Vicarious Visions Duda Ya ves, eh, de como se veía a como pasan las cajas, tú Míralo, tú Qué bueno, tío Y te digo, el 4 que he jugado, nada, 5 minutos Se ve a Crash De locos, bro Es Crash Bandicoot Es Crash Bandicoot Let's go Es Crash Bandicoot Vale, comenzamos Máximo, yo creo que van a ser 4 vídeos más como máximo No lo creo, eh Ojo No lo creo, eh Hostia, esto ya es muy diferente, ¿no? Hostia Ah, bueno Hostia, he volado ahí, ¿no? ¿Ha sido normal que pegue el salto tan grande? Una vida menos Y prefiero empezar desde el principio, ¿no? ¿O qué? Bueno, venga, va, da igual He hecho un descanso de una hora, ¿vale? Y la verdad es que no me ha sentado bien Ojo, la music, ¿no? ¿O qué? Ojo, eso quema Y en el frío no me hiela, bro Que para mí mejora Hostia, qué guapo, tú Qué guapo, bro Me está molando, ¿eh? Te lo digo Menos mal que tenía El unga unga Encima le ha habido punto de control ¿No? Desde el principio, bro Aquí ya voy Ya voy a tope Aquí ya voy para que me folle en el culo, ¿sabes? Ya está Lo prefiero así Lo prefiero así Let's go Claro, porque ahora ya empiezo con vidas Y ya ¿Sabes? Ahora ya puedo Me mola, me mola la temática ya más futurista Más, más, ¿sabes? De que esto, esto va avanzando Esto, estamos en Yo supongo que estos son como las catacumbas, ¿no? De, de la base de Cortex Bro, me lo voy a pasar al final de Crash Bandicoon No me lo voy a creer Luego Iremos Al dos Luego al tres Y finalmente Al cuatro Que le tengo unas ganas Luego Unas ganas importantes Te lo digo Está muy guapo, tío Es que De verdad Joder, tío Lo que hizo NautiDog, ¿eh? Lo que es que luego los derechos Se los han quedado Activision ¿Por qué? No lo sé No, no, no No sé cómo fue el rollo de De los Crash Bandicoot Ni de Spiro Pero que yo sepa Están hechos por Por NautiDog, ¿no? Porque en Uncharted sale Crash Bandicoot O sea, que doy por hecho Que están hechos por Están hechos por NautiDog, realmente No hay igual pegarme un guantazo Ha sido una vida Y esa vida, chaval Había que cogerla, bro Esa vida Era necesaria Hostia Esa vida Era necesaria cogerla, tío Hostia Tío, es que a estas No se les pueden matar, tío O sea, te quiero decir ¿Sabes? No le puedes herir Hostia Bro Qué robada, tío Eh, qué robada Y como paso, tío Como paso Estas las tengo claras Y estas también Amigo, vale, vale, vale Hay que pasar por abajo Vale Buah, este, este Este va muy loco, bro Este va muy loco Va, mal, eh Va a ser típico nivel De que lo vamos a tener Que volver a jugar Buah, tío Hostia Hostia, la cámara esa O lo que sea, eh No sé qué mierdas es Pero Traición un rato, bro Mira Joder Hermano No me deja Fin de la partida, ¿no? Fin De la partida Vale No, no, no Lo tomamos con más calma, bro No pasa nada Lo tomamos con más calma Y vamos a ver Bueno, este ha sido Complicadillo, eh La verdad Las putas cámaras, bro La verdad Que lo que más me fastidia Son las cámaras No, no, no Vamos a ver Vamos a ver No, no Vamos a ver No, no hasta ahi todo ok hasta ahi todo ok ostia guau que ha pasado ahi tu? no me ha matado pero calla que no me ha matado porque no me ha querido no me ha matado porque no me ha querido el juego ahi escúchame no esta la vida ahi que traicion no? mas grande a ver vale ahora ya sabemos que por aqui vale bien perfecto rompemos esto bueno me he librao porque tenia el unga unga bro ostia wow ahora ya no tengo el unga unga ah si que lo tengo bro que guapo tio que se llama la musiquita bro vale vale ah esto tira humo bro bueno es vapor realmente ostia no me la esperaba esa tio esa no me la esperaba ah me lo he hecho ah me ha dado la segunda tortuga tio vale vale ya la paso por aqui una life bueno esta mal y aqui me das vamos 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 4 y 5 4 y 5 2 3 4 y 5 uy me he liao tio no son 5 son 5 no? yo creo que eran 5 bueno vamos a ver 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 Pum 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 Bro Es que ir pillándole Es ir aprendiendo Ir aprendiendo Ir aprendiendo, bro Cuatro vidas Solo Solo Really nigga Calorcito Está muy guapo el juego, claro O sea, si alguien me pregunta ¿Qué puntuación le das al juego? De momento un 9 Pero porque ahora vengo sabiendo que es difícil Entonces ahora vengo con otra mente Sé que no me lo voy a pasar rápido Porque lo sé Entonces ahora vengo Con otra mentalidad, bro Que yo no vine Yo así no vine en el primer vídeo En el primer vídeo lo pasé canutas Y hasta me enfadé Sí, sí Y estuve por borrar el vídeo Y no jugar al juego Pero luego me di cuenta Y dije, espérate Esto 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 va a ser cheto, tío Esto va a estar muy bien Y no hay nada más No hay nada más Hostia Me ha dado, ¿no? Una Creo que me ha dado una Acabamos de coger el punto de control, ¿verdad? O algo de eso Hostia Como te creas Bueno, me sirve Ah, qué putada, bro Buah, me las ha quitado, tío Me ha quitado la máscara, tío Esto va a estar difícil, tío El timing El timing De poder pasar Buah, va a ser difícil Me gusta, la verdad No te lo voy a negar No te lo voy a negar, pero Va a ser un timing Va a ser un timing jodido No, tío Que se me va a apagar la tele, tío Eso ha sido una traición de la televisión La voy a llevar A venderla, tío Por traicionarme Así No hay otro momento Para que se apague la tele, ¿no? Tiene que ser ahora En ese preciso instante, bro Tiene que ser En un momento Donde no me tenga que caer O algo Pero no Tiene que ser En los momentos De que el disco Está por ahí flotando Vale No, no, no Hay que esperarse A hacer fuego Y aquí ahora ya pasas Y pasas Como el puto amo, bro O sea que El juego es timing O sea Ni Crash Bandicoon Ni nada El juego se tiene que llamar Timing Te lo digo, te lo digo Timing Y si el juego se llamase Timing Has triunfado, bro Porque el juego es eso Tú dirás Va, pero es un exagerado, bro No, no, no Es que El juego Es timing, tío Buah Menuda chicharrada Me he pegado Tío Casi subo sin querer ¿Sabes? Estoy tan dopado ya He visto aquí una vida Chaval Esa vida es mía Uní ¿Ya? ¿Te has dejado muchas? No, no A lo mejor un poco Al suelo Vas al suelo Dica ¿Pero cuántas? Inconsciente ya Ya 33 Pues yo no sé dónde estaban Bueno, claro Están en los niveles Esto de coger las caras De los personajes ¿No? Están en los niveles especiales Tiene sentido Por eso siempre me falta alguna Yo no soy completista Sí, soy completista Pero no en este juego ¿Vale? Este juego Con tal de que me lo haya pasado Que digas tú Oye, me lo he pasado Con eso soy feliz Bro Es que no hay más Te lo digo Yo con ver los créditos En la pantalla Me doy con un canto En los dientes ¿Luego qué pasará? Pues luego iremos al 2 Y luego al 3 Y luego al 4 Que supongo que el 4 Al ser nuevo, nuevo Debe de estar más ¿No? Un nivel un poco más relaxing ¿Cómo era, tío? ¿Relaxing? ¿Café con leche? No me acuerdo ¿Cómo era, no? ¿Qué pasa ahora? O sea, aquí entras ya Hostia Pues empezamos bien Al Neo Cortex Hostia A ver, a ver, a ver Que me entero yo De lo que está pasando aquí ¿Cómo va esto? Ah, tengo chispazos Hostia Bro O sea Hemos pasado al nivel De que hay Ahí Ahí va a sortear Uno Dos Tres Cuatro Paciencia Mi querido Padawan Relaxing Capos Café con leche En Plaza Mayor Olé Bro Vale A mí ya no me vacilan Más Te lo digo Y por aquí ¿Qué hay? No No sé ¿Qué es peor? No sé ¿Qué es peor? ¿Puedo volver Para atrás? Guau Tío Cuánto camino Bro Va No Ese respawn Ahí Ese respawn Ahí Es traicionero Tío No me jodas Bro 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 Coli Que me quedan Dos vidas Tío La verdad Que el anterior Nivel Lo he hecho Bastante bien ¿Eh? ¿A que sí? Pues este Ya os advierto De que no Voy por aquí A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué era eso, bro? ¿Qué ha sido eso? No me he enterado No, no, no Te lo juro O sea No sé ¿Qué ha pasado, tío? No entiendo ¿Qué ha pasado? O sea Había un mafioso Ahí Que me ha quitado La máscara Guau Tío ¿Cómo pasó? Oye Vuelvo a ir A lo del mafioso Tío Claro Y al explotar No me dan nada la caja normal, tío. Esa caja hay que romperla antes. No sé, tío, pues mira. Una vida por aquí. Otra vida por aquí. Paso. ¡Paso! Yo sigo pa'lante como los de Alicante. ¡Ay! ¡Olé! ¡Guau, bro! Hostia, qué guapo, ¿no? No, no, te lo digo... Te lo digo en serio. Me está gustando mucho esto, ¿eh? No me la juego. La tengo aquí ya. No, no, yo no me la juego, bro. ¿Qué va? ¿Me la juego? No me acuerdo cuánta vida me queda. Más de una me queda, seguro. ¡Chaval! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que le estamos pillando el tranquillo! ¡Ah, tampoco han sido tantas! ¿Ha visto? No han sido para tantas. Han sido nueve. Eran las del otro camino. Las nueve del otro camino. Es que no voy a hacerme llorar. Habían cuatro rutas diferentes, tío. O sea... ¿Sabes? Como que no. ¿Cuántos niveles quedan? ¿Uno? Dos. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete. No queda mucho, ¿eh? No queda mucho, bro. Me está encantando, bro. Es que está guapísimo el juego, tío. Guapísimo, tío. Muy guapo. ¡Ojo, eh! Como que ya empiezas ahí, Neo, Cortex. Mierda. ¡Buah! El puto amo, brother. Me lo merezco, ¿eh? Bro, bro. Esto yo... Digo, a ver si me tiro, bro. Hay que volver para atrás. Hay que volver para atrás. Yo creo que hay que volver para atrás. Un poco... Sí. Hay que volver para atrás, ¿eh? Claro. Vale. Digo, eh... Liada monumental. Hostia. ¿Para dónde será? ¿Para la derecha o para la izquierda? Desde el principio, bro. Ojo, que aquí los puntos de control ya... Pa' tu tía la coja, ¿sabes? Aquí los puntos de control ya... Dicen que te compres un juego nuevo. Que aquí ya puntos de control como que no. Eso me pasa por ir rápido. Me está pasando por ir rápido. A ver. Eh... No. Quiero salir. Vale. Digo, ¿qué pasa? Déjame salir, ¿sabes? Mando yo, bro. Yo soy la persona. Tú eres la máquina. Debes de... Eh... Obedecerme. Vamos a ver. Vamos a empezar desde el principio la isla. Desde el principio con las vidas y con tal. De primera. No hay una opción. Entonces, ¿para qué dice el juego? El juego dice, tío. El juego dice... A veces, aquí en los menús... Que... Que... Que se puede cambiar la dificultad de los puntos de control. Pero... No sé. La verdad. No sé si se refiere al Crash Bandicoot 4. Porque aquí. Aquí la verdad que no. A ver. Esto no sé para qué es. O sea, sí. Sé... Que descubre... Cosas y tal, pero... Buah, bro. ¿Y por qué las otras no las ha cogido? Eh, que se cae. Madre mía. Que traicionero, bro. Mira a este. Están ahí dos flipaos. Había que morir en algún momento, ¿no? Vale. Pero... Con una basta, bro. Lo que se me vengo por aquí, ¿sabes? Es que no sé para dónde hay que ir ahora mismo. Ocho cajas. Ocho cajas. Ocho cajas. No pasa nada. No pasa nada. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! ¿Cómo llego ahí, chaval? Hostia, esto es rápido, ¿eh? Esto es... De pim pam punto mala casito, bro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Ah! Vale, vale. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. En ese hay que hacer más rápido. Pero solo en ese, ¿eh? Hostia, ¿por qué no he llegado? Mira, yo ahora no llego ahí, tío. No pasa nada. La idea es no alterarse, ¿vale? Ese es difícil de llegar, ¿eh? Luego ya lo tienes chupado. Porque luego ya... Son saltos pequeños. Pero ese... ¿Por qué me pasa eso, tío? Menos mal que eso no gasta vida. Si no, imagínate. ¡Ah! Me pasa igual que antes, tío. Exactamente igual, tío. Me he caído en mitad de las dos cajas últimas. Ni tan mal, bro. Sala del generador, ¿eh? Estamos, estamos en la sala. No tengo que volver a hacer otra vez eso, ¿no? Ah, aparezco aquí ya. Sí, voy para atrás. Claro, es que sin ver, bro. Me la estoy jugando, ¿eh? Nada, no hace... Buah, no sé. Mira, me da igual, lo quiero hacer. Quiero llegar ahí. Me da igual, me da igual. Voy a fallar, lo sé. Me da igual. Tenía que haber hecho. Es que estoy viendo todas las cajas ahí abajo, bro. Da igual. Fin de la partida. Me da que no. Porque aún queda mucho juego por delante. Quiero jugarlo todo, bro. Vale, ahora sí. Vamos a ello. No, ese camino hay que hacerlo antes. Ese camino hay que... Es que a lo mejor si hago ese, no puedo hacer el otro. Es que no sé. Estoy muy dudoso de lo que quiera hacer, bro. Estoy muy dudoso. Uy, 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 que me caigo. Estoy muy dudoso de lo que quiera hacer, tío. ¿Por qué no he llegado, tío? No he entendido. No sé por qué no he llegado, la verdad. Guau. ¿Qué pasa? ¿No puedo llegar ahí? Ah, espérate. Habré hecho la tontería más grande de mi vida. Quedas puestas. Quedas puestas. Ah. Mal, ¿eh? Estoy cayendo demasiado. Estoy volver a empezar. He caído demasiado, tío. ¡Joder! Sí, para ti. Hace brudad. A mí no me da brudad. Fin de la partida. Fin de la partida. Ese no es otro camino. Es el mismo camino que jugaremos luego. Seguro. Porque he intentado saltar para la plataforma de la derecha. Y me ha dicho que patutilla la coja. O sea que... He hecho la tontería más grande que se puede hacer. Tendría que haber avanzado en su momento. Y ahora, mira. Tendría que haber avanzado en su momento. no 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 vaya por ahí no mira yo ya me río por no llorar sabes que te digo paso me sale mas rentable hacer esto que que tener que salir al menú cargar partida me da a mi que no no me das rabia bro osea eso esta hecho para que te de rabia sabes el primer día si muchísimo el primer día chaval que enfado me pillé bro madre mía pero un enfado tío estoy a punto de desinstalar en los juegos tío y no lo desinstalé que menos mal porque de verdad me lo estoy pasando muy bien tío pero muy bien a nivel de de muy bien sabes de que esta guapisimo el video game tío mal tío no tengo punto de control tengo que empezar tío osea nunca me he caido ahí y ahora me caigo va va que dicen me ha dado de verdad mira bro uuuh vamos a calmarnos no no es que con no paso prefiero hacer esto que asi aparezco con el burgundan tío mira tu chispitas el juego tiene que estar flipandolo en plan que malo es este tío que no para de morir vale esa es la del generador venga venga cargate ya uy casi saldo y golpeo joder bro pero pero no nos damos prisa madre mía al de la derecha al de la derecha no se puede ir bro es que yo ya lo he intentado lo hemos intentado y no se ha podido eh ahora como se nota que lo hemos jugado ya eh esta muy guapo el juego tío osea es que es de aprendizajes ay tío es bueno tío guau me he motivado tío la música con la máscara con la máscara puesta digo digo ya esta soy el puto amo sabes no me puede pasar nada me puedo tirar al vacio que no ocurre nada huelo ahora mismo huelo estas cámaras espías son un poco espías no digo que son cámaras pero a lo mejor no lo son pero vamos tiene pinta no son cámaras de seguridad a ver tengo que estar aquí yo claro lo ves esto viene aquí bro un poco más rápido no puede ir esto no me cago en todo claro claro lo ves bro esto era para esto tío y otro flipao pero flipao diciendo no no si es que hay otro camino son muy peligroso eh oye eso es muy peligroso dice y se cayó oye eso es muy peligroso venga ahora nos vemos en mcdonalds guau se viene ¿no? se viene el momento que dices tu madre de dios donde estoy metiéndome bro algo me dice que voy a chispotear sabes ah hostia pues estaba ya en el final seguro bro me la juego me la... hostia me la jugué demasiado bro mira mira y va para atrás ahora una rata de cloaca una rata de cloaca bro esto es una rata de cloaca esto es una rata de cloaca es una rata de cloaca esta pezca con calma con calma esperate que esto no es todo ahora llega hasta aquí 52 de 52 no me tendrías que dar algo bro ah pero porque no he muerto casi perfecto pero has muerto, joder bro tío nunca me haya pasado esto o sea esto cuando te haces un nivel sin morir ir tomando asiento ahora enseguida os atienden yo creo que si sabes ahora donde estamos es imposible tío con pasarme el juego estoy contento me da igual toxic waste rompe todas las cajas sin morir para obtener una gema especial y esa gema me da algo tío me da dinero real tío es un boss esto es un boss no 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 que no tiene barra de vida ya va donde iba No me pregunté ni como lo he hecho Porque no lo sé como lo he hecho Solamente sé que lo he hecho Demasiado fácil Me parecía ahora Ahora voy a ir Y cuando esté a mitad Me van a empezar a tirar barriles Es que lo sabía Es que yo crecí con estos juegos A mí chaval No me la puedes jugar Y ahora en este no me va a tirar nada Ah rebotando Por si acaso Por si acaso no tenías bastante Mira tío Me está flipando Qué bueno Era necesario Era necesario Morir también era necesario Era necesario hacer un remaster De esto eh Qué bueno tío Qué bueno tío Qué bueno tío También es verdad Que el primer día no Me lo estaba pasando bien Pero bueno Ahora ya sé a lo que vengo No entiendo nada O sea Ya me anacleto Agente secreto Porque es que no sé Qué está pasando Ahora sí lo veo Ahora ya Ahora sí que lo he entendido La verdad es que no Pero Había que saltar un poco más Para no pisa Uy Uy ese respawn hermano Ese respawn ha sido Mira He hecho un folio bro Bro Hostia Difícil eh Tengo muchas vidas Para ello La verdad Ah Ya Ah Y he muerto Bro Estamos haciendo Los niveles Casi perfectos Tío Muy bueno Muy muy bueno bro Me ha gustado mucho eh Me está Me está Ya sé que ya no queda Casi nada Quedan pocos niveles ya De este juego Pero Son cortos Cortos y difíciles Los juegos de play 1 y play 2 Eran así Cortos y difíciles Tío Se viene boss Luego habían juegos largos Tío Los jack and duster Son larguillos Y difíciles Bastante difíciles Hostia Esto es el gracioso De antes bro Venga Voy a callar No voy a decir nada No sé cómo me ha dado Una vez No voy a decir nada No voy a decir nada Me la he jugado ahí Está guapo este boss, ¿eh? No sé, ¿qué pasa, bro? No sé, ¿qué pasa? No hay que esperar a que recargue O ahora ya no va a recargar y va a hacer eso Sí, vale Ahora es que se le encasquilla, ¿no? Bueno Que bueno, tío, está muy guapo, tío No hay que esperar a que recargue Ah, tío, ahí El timing del principio lo tengo pillado Pero luego ya cuando se le va a encasquillar Es el timing este y ya lo tengo pillado, bro Ah, tío, sí, está guapo Ah, tío, esto es muy bueno Ah, tío, sí, está guapo Ah, tío, sí, está guapo Ah, tío, sí, está guapo Muy bueno, Crash Muy bueno, joder Me está enganchando Que flipas Madre mía, bro Qué juego ardo, bro Madre mía Pero solo Solo si eres capaz De jugar sabiendo lo que vienes A pasarlo mal Es Es el toque Que tienen los juegos, tío Lo pasas mal Pero a la vez lo estás pasando bien, tío No sé, yo el primer día lo pasé muy mal, la verdad Pero desde entonces Lo ven, estoy con una sonrisa de oreja a oreja Bro ¿Cómo ha sido eso? No sé qué está pasando aquí Uy Es que vamos a ver Me ve a mí con cara Me ve con cara a mí de adivino No, lo voy a hacer Bueno, venga, va Y eso que se va al fondo En la torre de Neocort Hostia Ahora hay que volver a hacerlo Nah, pero ahora ya no me lo dan, ¿no? O sí que me lo van a dar Claro, ahora ya lo que no son frutas, tío No sé yo, eh Si me ha rentado Si me ha rentado eso, bro Joder, el puto jabalí, hermano Otra vez Me suicido Es sí, drama Bruta Fin De la partida Ay, mira, eh Parezco ya el actor de doblaje Que ha interpretado aquí Al máscara chunga Al máscara mafioso Que te dice cuando has terminado la partida, bro ¿Qué, eh? Ahora ya no me caigo Claro Mira, no me dan vidas ahora, bro Qué ratas, tío ¡Hostia! ¡Tío! Madre mía Todas las frutas que se han ido a cuenca, bro Vale, vamos a ver El jabalí, tío Me cago en la puta, bro Hostia, ¿ahí solo hay una? Bueno, espérate que termine la animación ahora Vamos a empezar en el principio de verdad Vamos a ver Uf, qué calor, tío Vamos a ver Es que eso me lo tengo que hacer sí o sí, tío Sí o sí Porque ahí hay mucha fruta, tío Ahí hay mucha fruta Hay que cogerla Hay que cogerla, tío Vamos a ver Empezamos bien entonces, bro Entonces empezamos bien Ay O sea, se queda guardada la vida que tiene Buah, hombre Esto Esto puede venir bien contra el jabalí, eh Te lo digo Fin De la partida Muy bien, tío No me vas a enfadar, lo siento Vengo ya Vacunado Aún no Me falta una semana Pero Para segunda dosis ya Pero vengo vacunado del humor ¿Sabes? Es como Resident Evil Si tú juegas al Resident Evil Vacunado de terror Has estado jugando a otro juego de terror No te va a dar miedo, bro Mira yo Salió Resident Evil 3 Sí que es verdad que lo jugué con un colega El 3 Está en el canal Con el colega Jugándolo Pero Antes del 3 Me jugué el 2 Que yo el 2 no lo había jugado Remasterizado Bueno, remake Entonces me lo jugué Y llegué al 3 Pues bueno Como hay que llegar Un poquito vacunado del terror Como si que es verdad Que llegó el 8 Que ahí fue donde ya hice el 2.0 Y sí que es verdad Que me pilló, eh Ahí el terror Te lo mereces Ahí el terror Sí que me pilló, bro A ver De 0, ¿no? Qué cabrón el juego, eh Ya va poniendo Va poniendo Los puntos de control Cada vez más Cada vez más alejados, eh Se había ido a Wenda Tío Paciencia Hermanito Paciencia Con la rabia Con la rabia Que te he cogido Claro Claro, no, no Ahí necesita la tortuga, bro Una vida, eh No va por culo No Madre mía Madre mía, tío Pero escúchame El nivel acabamos de empezar ahora ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A que sí? ¿A que acabamos de empezar el nivel ahora? Yo no estoy seguro No estoy seguro De cuando empezó el nivel Que sí, que sí Ya te hemos visto Esto es como En el capítulo de los Simpsons Cuando aparece la madre de Homer Que sí, que sí Ya te hemos visto Venga, va No me lo digas más veces Lo del final de la partida Que no cuela, bro ¿Sabes? Si el final de la partida Fuese reiniciar la isla entera Entonces Se caga la perra Porque Entonces sí Que cerraba El juego Del 2 Pero bueno Como es reiniciar el nivel Y acabamos de empezarlo Porque sí Queridos amigos Esto solo es el principio Del nivel Aquí aún así Puedo pasar Pero aquí ya no Aquí Aquí necesito Ala Venga Brother Claro que sí Chiquet De mamá Te parle Te pego una Crida Y pa' Crida A la vez les falle Dame el coronavirus Dame el coronavirus Eh 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 Toro ¿Qué? Todo motivado Ahí ya Te dices Hostia Este chaval Qué máquina es De repente Se cae en una mierda Tío A ver O me lo tomo con calma O qué hago Es que no sé qué hacer La verdad Estoy indeciso Es que para no tener vida ¿Vosotros escucháis algo? Es que no No sé ¿Por qué? ¿Por qué este tío es tan pesado? Tío O sea Tendría que haber hecho Como Batman Tío Cada eso Tío Que te salga Un personaje diferente Final de la partida Vale Pero que lo diga cada eso Un personaje diferente Tío Llevas todo el juego Diciéndomelo tú ¿Sabes? Estoy hasta la polla De verte la cara ya Me da igual Porque está hecho Para picarte Y no me pica Pero un poco ya Uf ¿Sabes? En plan Renuévate Oro Se ha quedado bugueado Eso Eso ha sido El bug De la vida Oro Este, este Siempre me pasa igual Bro Voy todo motivado A saltar a la tortuga Y me caigo Bueno No, se nota Que el final del juego Va a ser difícil La verdad Uf Yo lo único que he visto Del final Ha sido la cinemática ¿Vale? Lo digo por si acaso Creéis que me he visto El juego Para jugarlo O algo He visto solo La cinemática Entonces he visto Que hay cinemática Y digo Pues me interesa No sé por qué Oye Vamos a hacer una base De rap Ducta 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 Oye tío Que pesado eres Bro ¿No ves que no es fin De la partida? Es el comienzo Del nivel Otra vez O sea Acabamos de empezar El nivel O sea Aún no he llegado Al primer punto De control Bro Nah Haremos este nivel Y ya está Por hoy Bastante hemos hecho La verdad Han habido niveles Que los hemos pasado Muy limpiamente Muy contento De ello Y ya está Este se nos traba Así La verdad Que esto Yo le digo Himalaya ¿Sabes? Los niveles Del Himalaya A mi la verdad Que me resultan Bastante complicados Me sirve Me da igual ¿Sabes? Me da igual A mi me sirve Bro ¿Sabes o no? Bueno Al menos Ya tenemos Un punto De control ¿Sabes? Es que No llego No No vale Si o si Si o si Necesito la tortuga Para pasar Vale No no Era Vale Bro ¿Por qué No has saltado Tío? Nah Que cagada Bro Dime que se pone De pie otra vez Tío Vale Eres la puta Ama Cero Una Nah Suicídate ya Bro Ya Esto no tiene Ni pies Ni cabeza Es que No salta Tío O sea Para saltar Que si Que si Que ya te hemos visto Tío Para saltar Tienes que darle A saltar Encima de la tortuga Para saltar Bien Para saltar Largo ¿Sabes? Y no lo hace Tío Ay Dios mío Que pereza Este nivel Tío Me estaban Morando un montón Los de la industria De cortex Tío Pero un huevo Y medio Bro Hemos llegado aquí Me ha bajado Todo el flow Tío Te lo digo O sea Es que es más difícil Pues no te creas La industria De cortex Fácil No era Lo que es Es que estaba Mucho más guapa Bro Eso es lo que le pasa Que estaba Mucho más guapa Tío Hay que darle A la A En el momento Justo Y aún así Ni eso Me caigo Tío Qué puto nivel De mierda Bro No me quiero Enfadar De verdad Pero Es que lo de las tortugas No tiene ni pie Ni cabeza Bro ¿Ahora qué? Lo sabía Lo sabía bro Lo sabía Sabía que me iba a caer En lo roto Bro Digo no Si no me caer En lo bueno No Estaba en punto de control Había vidas Se acabó la partida Bro Bueno No, no, no No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Picarme Estás a punto La verdad que estás a punto Pero no Me estoy picando yo solo Realmente Podría tirar para adelante En vez de tirar para atrás Y coger El bonus Tío Lo que es que prefiero Cogerlo bro Pero esto Tío ¿Pero qué está? ¿Ahora qué pasa bro? No, no Rebobinebo Va Que me está haciendo Una calor Tío Este nivel Me lo paso ahora Tío Es que no empecemos Que estamos ya A nada Tío O sea Si a lo lejos Ya vemos la torre ¿Sabes? De De neocortex Tío Es que ya no queda nada Bro Es que quedan Tres niveles O cuatro Tío Es que mañana Me paso el juego Bro Y si no es mañana Pasa mañana O sea No No me caliente Bro No me caliente Ahí Y ahora Y ahora que hay un segundo Vale Venga Es que la parte De las tortugas Sin duda Es lo peor Bro A ver Que estoy sudando Vamos Mierda del verano Tío Que asco El verano Bro De verdad De niño te gusta ¿Por qué? Porque no tienes clases Pero ya una vez Que eso ya pasa La verdad Es que suda Bastante El verano Yo me iría a vivir A un país Así fresquito Bro A ver Vale Si yo creo Que pasamos Tío Sin necesidad De esto Vale Aquí no Aquí necesito La tortuga Es que no salta Bro No salta ¿Cómo lo hago? Tío ¿Una vida? Pero ¿Qué ha pasado? Si el otro Madre mía Bro ¿Me tiro? Yo ya me tiro Creo No bro Cuando quieras Te iluminas la cara A ver Que careto tienes De verdad Me parece muy bonito Esto de los ojos brillantes Pero La jeta entera Quiero vértela Me pone pista Mantén saltar Para saltar más alto Boomer La verdad Es que no se me ha ocurrido En todos los juegos La verdad Que a lo largo De los juegos No se me ha ocurrido Hacer eso De hecho Cuando salto Dando la voltereta Es que estoy haciendo El salto largo Básicamente Hijo de puta Tío Me ha dejado ahí Es que vamos a ver Yo creo que hay que hacerlo Con flow ¿Sabes? En plan Pum ¿Bajas? ¿Me sirve? ¿Cómo? Hostia tío Es que me ha dado impresión De como ha sonado Ese caparazón En plan Le he reventado Las costillas No pasa nada Chicos Con calma Con paciencia Y saliva Mirabro Siempre igual Mirabro Siempre igual Mira hermano Tío Que tengo ahí El punto de control Déjame en paz Me voy a cagar En Willyrex Con las tortugas Nah No llego Bro Ay Ya no se cae Bueno No se puede caer Porque No se la verdad Porque no No está escrito En el guion Que se caiga Madre de Dios Espera 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 Aleluya 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 Ah Calla Que encima Está nuestro colega Por aquí Bro Me cago en tu madre La coja Bro Una vida Una vida Una vida Para vivir Hermano Hermanito Me tienes Hasta el Pito Tío Me ha puesto nervioso Que difícil Tío Este nivel Bro Fin De la partida No ¿Ha visto que no? ¿Te crees que me voy a rendir? Hoy Hoy este nivel Cae Si Porque si no Mañana Se me quitará Las ganas De jugar Y diré Wadu Es que con ese nivel No apetece jugar Bro Prefiero tenerlo hecho Sufrir hoy No mañana Y para mi es mañana Ya de verdad Porque con este Es el tercer video Que grabo hoy Entonces ya Me toca grabar Mi primer video De Forza Horizon Que llevaréis ya unos días Teniéndolo en el canal Me caigo Tío Me caigo Me caigo Me caigo Bro Tomad por culo Cuidado que se me va a ir Ahí Quietecito Eh Aquí no había una vida Antes Tío Es que a mi esto No me mola Tío Esto de que me quites vida Bueno en la siguiente No sé Tío No me mola el rollo Hay veces Que no están las mismas cosas Tío Bro ¿Qué haces? Con tu mierda De vida Marsupial Madre de mía De mi vida Una vida Una fucking life Es que me parece Graciosísimo Hermano O sea Es un chiste Que lo ves Ahora ya no puedo pasar A ver Que te calles Aquí hay veces Que te tienes que rendir Bro Entonces que Vamos a hacer la última Si porque hace ya mucha calor Y si sigo así Pues no me lo voy a pasar Voy a estar Una Dos horas de vídeo Y no me lo voy a pasar Porque hace ya mucha calor Estoy agobiado Entonces Último intento Y ya está Y ya está Mañana vendremos Fresquitos Que ahora mismo Hace una hora Casi y media Que empecé a grabar Y una hora y media Que Con la habitación Cerrada Y Tu asfixia de calor Entonces Bro Es que me da mucha rabia Porque ahora tienes que Lo voy a empezar Al principio ¿Sabes? O sea Los puntos de control En este mapa Son una mierda Bro Pero literal ¿Sabes? O sea O sea Me estoy cayendo Lo estoy haciendo Apuesto al juego Para que me vaya No tengo la menor duda Bro Sí, sí No, no Te digo yo a ti Que sí Yo te lo confirmo Miami Me lo confirmo Y el arroz Con habichuela Le salgo Del videogame Temedme Temedme Aquí hay que seguir No compás Bro Sigue el compás Hermano Nada Que va No No Mañana Mañana Que estoy sudando Tío Hace mucha calor Tío No es que no se puede grabar No se puede grabar Tío No se puede grabar Sin aire acondicionado El verano Tío A que le guste El calor Tío Fuera De aquí Fuera Que estrés Hermano Con el calor Ahora Es el calor Lo único Que me está jodiendo Porque a nivel De juego Me está encantando Así es que espero Que a vosotros También ya sabéis Os está molando Este Crash Bandicoot Dejar un buen like Suscribiros Si no nos vamos a apoyar La serie Para que sigan Habiendo series como esta Y nos vemos mañana Con más Crash Bandicoot Hoy cambió de pensamiento Oh yeah Oh yeah